bueno entonces vamos a seguir continuando con el vídeo estamos listos para el cuarto los bloques ya los tenemos la piedra la arena miente que quien la va a donar bueno entonces el cemento el cemento y la mano de obra si vamos a hacer una una minuta en toda esta semana que viene para ver ocupamos piedra arena cemento y falta la varilla también tienes que hablar con tu hermano y aquí vas a buscar entonces aquí buscamos ponemos al que era novio de orbelín a brisuela con hilbert hablando de brisuela y hilbert aquí hablando que vamos a entrar en un tema muy caliente es verdad que un día llegó dilbert queriendo chusear como como contame 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 ajá cuente cuente y quería agarrarme a huevos y yo le dije aquí tengo el machete en vivo para dar como te dijo dilbert a las dos a las dos quería darles por darles candela dale gas mandarle gas no ve de veras yo no le creía móvil entonces es cierto que te dice cuando anda bebido que te dice cuando anda bebido ah por y tan enamorada de la vecina y pasa ya vieron el vídeo ah contame y es cierto lo que dice mauda que maco te confesó que se vía mandado gas que sólo la es que ella ella venía diciendo lo que venía diciendo no es que dijo marco carmen dijo me dijo a mí que la chineara yo la tuve chineada pero si la chineó la mañoció la bombio como la bombio como porque dije que si el hombre no toca a la mujer no le pegan a ganas y crees que le pego ganas cuando la chineó si yo cuando cuando la tenía aquí cuando ayer me reclamó la carmen bien bravo me dijo es verdad que vos andas hablando de mí dijo en los vídeos que maco me piso lo único que dijo maco que usted se lo llevó para la casa de usted le digo de la casa ella se lo llevó para la casa de ella para que fueran a chupar y de ahí este carmen le dijo a maco que la chineara y la tuve chineada en las piernas qué más le pica pico pico y bien qué culo fondeado porque a mí la vecina me dijo también la vecina cuál vecina sí pero vamos a aclarar algo porque a mí me reclamó también la vecina diciendo que ando haciendo cosas yo no he dicho nada de ella usted venga para acá ahí está cerquita que después de ahorita de orbelina aquí lo dejo claro para que la vecina escuche y ve hasta en este momento usted me dijo a mí que maco le había confesado a orbelina que la vía le había dado gas sí porque pero dígame bien porque la vecina me dijo bueno ya la tuvo allí que más que más que más eso bueno y entonces allí yo también sí pero orbelina no le dijo eso a usted usted entendió mal que le hicimos a tu hermosa mamá pero sólo eso tampoco diste que le había mandado gas y usted porque me miente a mí que dijo que no no es que diferentes que la es que es diferente que la chinea que ya la como como no pero aclaré eso porque no quiero que a mí me están arroyo también ni a orbe porque aquí a mujer está un diablo con nosotros la vecina está enojada y vos sabés de quién estamos hablando la vecina hombre la que maco tenía chineado está enojada que dice que nosotros andamos diciendo cosas yo ni un momento he dicho nada usted me dijo eso su boquita que orbelina le he dicho que maco le había confesado y justamente viendo orbelina que maco sólo le dijo que la tenía chineado o sea que todavía no se sabe si dijo carmen chineaba sí dijo me tuvo ayer pero yo haber vivido con él dije no porque no me gustan los viejos solo los jóvenes porque se dejó chinear pregúntale pregúntale por vídeo pregúntale por vídeo ajá ahí vamos tocando tema porque te metiste con hombres comprometidos ir a sacar de la casa y llevártelo para allá para para el cuarto de julio anillo de julio anillo gran amigo de maco no respeta verdad no hay respeto será que maco le prometió llevarle una propiedad porque dice ricardo lo que maco le promete a la mujer la engaña que tiene propiedad tiene solar en zamora no si es que él anda prometiendo el cielo y la tierra donde no tiene nada maco no tiene nada maco maco si anda prometiendo lo que no tiene porque anda prometiendo el cielo y la tierra si sólo el pedacito de win que le está a las mujeres el único que le puede prometer el único que le puede prometer y la bolsita que así le metía la mano dijeron no pero usted también es doble cara mauda sabe por qué porque usted sabiendo que estas cosas y pasas haciendo vídeos con ella sí o no berlina verdad que es doble cara yo yo no yo no yo no me yo con alguien que me haga una pasada yo perdono perdono y disculpo pero yo no me relaciono se los es sincero yo no soy doble cara ni ando por las espaldas ni poniendo por las caras ni ando por las orillas si alguien me hace una pasada yo perdono pero yo mi mi comportamiento y mi actitud cambia si yo le dije yo a ella que le guste la mujer ahí adentro de la casa ya te hice la primera la segunda te va a matar por darle confianza eso que te diga aquel que te graba le digo que vayas donde ella acaso con él es tu tata para que le hagas caso yo tengo la fe tengo la fe en dios que ese cerco ese cerco de al frente hay que echarlo porque la vecina va a echar el cerco de aquí me estaba contando que ya tiene los bloques para echar el cerco de aquí diciendo ayer en un vídeo que tipo de lanza y yo me tiré contra vía y acaso que yo sé pues si yo apenas vengo aprendiendo yo fui el centro ayer pendiente de bomba porque yo le dije a usted que y entonces viene lanza y me dijo que yo me fui contra vía como yo no sé de eso es que anda pendiente de voz de muchachos le ha dolido y es que le prometiste algo a él porque porque te odia tanto y que la policía me tiene que quitar la moto eso a él no le interesa a él no le interesa andar publicando cosas que no le importan porque él no ha aflojado ni en peso para darme para esa moto y porque está dolido ese muchacho porque está dolido que le pasa parcero y a qué le pasa parcero que le pasa parcero que se lo voy a reclamar cuando venga que ser dolido usted está dolido parcero con arbelina eso no se anda publicando porque la policía va a ver esos vídeos me va a parar a mí me puede quitar la moto bueno volviendo al tema no vamos a ir hablando de otras personas vamos a hablar de nosotros cómo está la situación con el cuarto entonces cómo está la situación ya pensaste re que te pensaste analizaste que el cuarto lo vas a hacer ahí y segura yo no quiero que estés cambiando porque no me gusta con la gente que sea cambiante está segura chiquito como es de gemelo vamos a ver no pero están llevando lleva como los 500 bloques y está mucho está mucho está bueno yo creo que van unos 600 bloques por mucho vamos a ponerle ponerle mente eso entonces hemos venido por eso y vamos ya no me han diciendo cosas que no son porque mire que hasta mí me metió a clavos que a mujer enojada conmigo que yo ando hablando de ella y yo nunca he dicho nada de ella que yo ando diciendo que ella a maco yo no usted la que me dijo a mí acá el día en confianza de estar por la olla pero ya mire que es mentira que mauda de órbita dice que sólo la chineo pero como usted dice que el que el chinea también maño maño tocar maño sea y qué es lo que hace el hombre cuando chinea se la va a coger si usted se le sienta a la mujer cuando la chinea ni quiera dios no va a resistir tú crees que si hubo algo ahí sin un gato encerrado porque hubo gasto encerrado ya me pudieron a pensar ustedes en verdad hubo gasto encerrado y una envidia que le dio porque miraron que estaban poniendo los contramarcos jesús bendito es que por otra y hay que aclarar otra cosa también quiero que me digas otra vez yo sé que la vuelta a repetir la moto yo no tuve nada que ver la moto fue mitad tú y mitad de la sirenita porque le fueron a decir a ella que yo te compré la moto que yo a vos te tengo tocadita que por lo resto es conmigo porque yo te compré la moto yo vendí la refri para comprar mi moto la vendí por cinco mil y la sirena me puso la otra mitad para comprarla es una envidia perra por la moto es una envidia perra aquí ni quiera dios qué me dijeron a mí también allí en esa colonia me dijeron de que yo estaba arreglando esa casa y yo no sé cómo hace para que le vengan grandes pocos de pez todos y empiezan a decir y a mí no les importa nada la vida de la vida mía a nadie le importa si la vida mía a quien le importa solamente es a mi padre ni a maco le importa la vida mía ni a maco le importa la vida mía solamente mi padre es el que él sí que está dentro de mí está perro esto envidia perra el barrio del bochinche barrio los dadivosos ese barrio del bochinche no en todos lados hay envidia más que en todos los barrios solo que en otros barrios hay más gente más corriente que otras por eso a mí me llega a mí la ciudad que la ciudad nadie sabe quién vive al par de uno uno sale y entra y manda bueno por lo menos en mi barrio que yo donde vivo yo ahí nadie sabe yo salgo y dentro no sé quién vive al lado mío y en la ciudad es así es sí yo le pido a dios primeramente a dios que se acerco por la fe lo voy a tener que se escuechen porque está feo porque sale el baño vaya a verlo llene mierda imagina y Dilbert también de vez en cuando quiere ir a ver si calienta ah también no quiero eso yo quiero echar mi cerco mi cerco con portón y ponerle candado para que no de entre nadie allí 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 hay hay tortas en mi cerco en mi cerco y que me toca andar haciendo allí regalito le dejaron así me dejan entonces de maldad lo hacen quizás es que de maldad lo hacen y Dilbert no ha vuelto a ir a tocar puertas no no ha vuelto a ir a tocar puertas Dilbert por qué no que pasa con Dilbert ahí pasa todo borracho ahí enamorado de las dos a las dos querían ir para abajo sí a las dos no coja seria va quien nos mira Dilbert va bueno hemos hablado entonces vamos a bueno esta semana que viene vamos a conseguir más cemento la bolsa de cemento creo que vale 205 creo que vale la bolsa 200 200 vale de 200 creo que vale por ahí 200 vale y hay que cotizar la varilla y lo demás la arena y la piedra está seguro que ellos te dijeron que te da la arena a piedra sí entonces tenemos que hablar con alguien cuando vas a hablar con alguien para que nos de cuánto de cemento y cuánto de yo no sé cuánto de cemento se van allí hay que hablar con un albañil bueno yo voy a pedir un albañil porque me de ahí sí eso creo que ese cuarto se hace en por mucho en dos semanas en dos semanas se hace y la sirenita me dijo que me iba a ayudar con bloques sí bueno lo que creo que ajo lo ocupamos como 100 unos 200 ocupamos que mejor que sobra que falte va que sobra para el cerco para el cerco sí exacto bueno los que quieran colaborar con albañil ya está segura verdad bueno yo aquí lo voy a dejar claro tú lo decidiste hacer tu cuarto ahí yo lo voy a dejar clarito después del rollo no quiero que después me estés diciendo y elvin por tu culpa arrancás al cuarto y dámelo por otro lado no me vas a decir después así no es que no tiene que entrar con las cosas ella tiene lo que yo le dije es lo que tiene que hacer bueno y si ella se mete a rollo como van a hacer no no orarle a dios por la vida de él para que dios lo cambie lo transforme lo que le digo bueno así quedamos les parece bueno así quedamos entonces próximamente mauda está bien firme en las cosas de dios está orando con los demonios ahí de mucho saludos a todos